Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Y muy, pero muy bienvenidas a nuestro lindísimo espacio de todos los días. Hoy damos comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Bienvenidas, bienvenidas a este mundo de ideas, de creatividad, fantástico, lindísimo, porque vos lo has elegido. Te cuento lo que tengo puesto, mi reina. Mira, hoy me vine bien de veranito, es un vestido tipo musculosa. Ahora, arriba, la pechera está hecha en crochet, combinada con un rosa chicle, muy lindo, haciendo juego con los aros. Y abajo está todo hecho en canelón, todo blanco, todo blanco. Espero que te guste. Bueno, te cuento el programa, qué programón, imperdible. Sí, sí, señora, imperdible, imperdible, con excelentes especialistas, excelente todos los trabajos, todos trabajos navideños, lindísimos. Hoy nos visitan Gisela Acuaviva, que nos va a pintar un lindísimo pareo con acuarela, un trabajo de acuarelado precioso sobre seda, lindísimo, para hacer un buen regalo y quedar como una reina. También están con nosotros Carolina Risi, que nos va a hacer un centro de mesa navideño en Patchwork, precioso, lindísimo. Y también está con nosotros Silvina Buquete, que nos va a hacer una lindísima canasta navideña en cestería. Así que, como verás, un programa que se las trae a ponerse cómoda, matecito, el dulce lo ponemos nosotros. Arrancamos con el programa. ¡Vamos, bienvenidas! Arrancamos con Gisela Acuaviva. Hola Gisela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Me alegro. Contentas de tenerte, porque vemos que acá ya hay un diseño textil. Esto está bárbaro, vos sabés, es una técnica fantástica para trabajarlo para ropa. Para ropa, sí. Entonces, habitualmente hemos estado montando la seda sobre un bastidor, pero hoy no lo vamos a hacer así. Vamos a preparar una prenda de vestir. Lo más simple podría ser convertirlo en un gran pañuelo. Como lo hicimos acá, que sería como una especie de... De pareo. De pareo. O de chal. Sí. Es sumamente lavable, así que esto no se deteriora con el uso. Con el uso. Pero además después se puede hacer una blusa. Perfectamente. Tener un molde o lo que sea. Así es. Realmente se pueden hacer muy lindas prendas y los colores fantásticos, divinos. Me encanta. Muchas gracias. Así que bueno, te dejamos trabajar. ¿Cómo no? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Fíjense que hoy tenemos un planteo de dibujo relativamente simple. Hemos hecho un recorte con forma de flor con la conocida guta o delineador textil para seda de acrílex. Voy a considerar ese borde, el límite por donde quiero que se corran los colores. Que hoy no vamos a colocar dentro de la flor especialmente, sino por fuera. Entonces voy a humedecer con agua una pinceleta ancha de fibra sintética, muy adecuada para poder mojar grandes superficies en poco tiempo. Esta humedad que estoy poniendo es imprescindible para luego poner colores que se vayan moviendo. Se van a ir moviendo rápidamente por la zona donde yo haya puesto líquido. Entonces puedo ir ya pensando dónde quiero que se mueva el color. He humedecido con agua limpia y ahora puedo ir con un pincel más delgado a buscar color. Sumerjo mi pincel de fibra sintética en la acuarela para seda de acrílex y voy contorneando mi flor. Ese contorno está tocando la tela húmeda y se empieza a correr fácilmente por donde hay mucha agua. Puedo ir modificando el tono. Fíjense que ahora pongo un celeste turquesa que al encontrarse con el lila forma un magnífico lavanda. Todos los colores que estoy poniendo se van a tocar y van a generar mezcla. Si quiero cubrir grandes superficies con poco trabajo, limpio mi pinceleta ancha, busco color y transito los bordes de esta flor. Y fíjense cómo voy a empezar a estirar el color pretendiendo que llegue hasta donde llegue con el agua. Sin lavar el pincel, busco amarillo y ahora sí vamos a empezar a generar verdes. El amarillo en el encuentro con los colores que ya había puesto va a generar nuevas mezclas fantásticas. Con esa misma pinceleta puedo divertirme y superponer rojo al amarillo y ya empiezo a tener naranjas. Fíjense que todo el trabajo está sucediendo fuera de la flor. Voy a contornear nuevamente y aquí llevo una doble carga en el pincel. De un lado cargo amarillo, del otro cargo turquesa y estoy generando verdes. Así vamos a trabajar alrededor de la flor, permitiendo que los colores se encuentren, se fundan y formen mezclas maravillosas. Puedo realizar trazos que simulen ser capullos y dejarlos caer sobre la tela que está humedecida o sobre la tela seca. Aquí, algunos palitos. Luego me va a tocar atender la flor. Esto es conveniente hacerlo cuando el exterior haya secado. Puedo mojar el interior, el centro de la flor. Y con la técnica que ya conocemos, dejamos caer color arriba de la zona húmeda. El color se va a mover dentro de este sector y como prefiero tener los bordes oscuros y el centro claro, acomodo color sobre el perímetro externo. Todo lo que se encuentre con el agua se va a mover, se va a fundir con el líquido que encuentre, sea color o sea agua limpia. Esto se va a notar como queda dentro de unos 10 o 15 minutos cuando los corrimientos se hayan detenido por efecto del secado. La tela tardará unos minutos en secarse y con ello tendríamos terminado el efecto del color. Puedo mojar los pétalos con agua apenas coloreada y permitir que esto se vaya corriendo. Todos los colores que tengan una alta proporción de agua se van a mover más que los que estén puros. Por lo tanto, si uso una proporción del 50% de agua y 50% de color, el corrimiento será más ágil y la fusión más suave. Así podemos ir pintando todo el resto de nuestro pareo, de nuestra tela, pretendiendo que los colores se fundan entre sí. Bellísimo. Muchas gracias. Un desarrollo textil y un hermosísimo regalo para aquellas señoras que se atrevan a hacer este proyecto. Un lindísimo pareo, realmente lindísimo. Esto podría hasta ser un hermoso mantel para las fiestas. También un mantel. Vos aquí utilizaste seda. ¿Qué otra tela se podría? Yo utilicé una tela liviana de poliéster, que en este caso es crepe georgette. Estaba justo para eso. Pero podríamos utilizar cualquier tela de poliéster que sea delgada con cierta transparencia. Es imprescindible para que los colores corran rápidamente. Por ser la tela muy delgada, la mancha de líquido se esparce, se abre. Entonces, imaginen, muselina, crepe georgette, una tafeta, un rayón. Y para un mantel, por ejemplo, ¿qué usarías? Hasta podíamos usar batista de algodón. Batista de algodón. Que no sea tan costoso, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Para prendas así vale la pena. De pronto, para algo para la casa, no tanto. Vamos a trabajar pronto en lienzo de algodón. Y van a ver que la técnica es muy parecida. Y aplicaremos entonces todo esto a una tela muy conocida y muy común. El lienzo o liencillo. Fantástico, me encanta. Muchas gracias. Gracias, Gise. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con patchwork y con cestería. Ya salió Pintura sobre tela especial cocina. Diseños originales para decorar y embellecer nuestra cocina. Pintura sobre tela especial cocina de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos decorando con mariposas 3D de Ediciones Bienvenidas. Preciosas figuras en distintos materiales para decorar cajas, portarretratos, souvenirs, centros de mesa y mucho más. Con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real con diseños para calcar. Es el especial decorando con mariposas 3D de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió Pintura sobre tela especial Navidad de Ediciones Bienvenidas. Hermosos diseños para decorar la casa, tapiz, almohadón, carpetas, bolsa y más. Para compartir la alegría y el amor de la Navidad. Explicaciones paso a paso con fotos y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el especial Navidad de pintura sobre tela de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos casita de muñecas de Ediciones Bienvenidas. Para hacer con tus manos una maravillosa casa para alegría de las nenas. Empezamos por la cocina, totalmente equipada, con heladera, mesada y todos sus detalles. Con explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número 1 de casitas de muñecas de Ediciones Bienvenidas. No te la pierdas. Ya está en todos los kioscos la guía de puntos crochet número 2 Primavera-Verano. Excel especial de puntillas y terminaciones. Guía de puntos crochet número 2 de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya está en todos los kioscos el especial Navidad de bordado con cintas. Brillantes ideas para decorar la casa en estas fiestas. Original corona, trío de tarjetas, adornos para el arbolito y mucho más. Todo explicado paso a paso con fotografías y moldes a tamaño real. Es el especial Navidad de bordado con cintas de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Para que tus trabajos de patchwork y quilting sean lo que imaginaste, usa máquinas Hanome alta gama. Calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar. Para otras costuras, consulta además toda la línea de rectas, bordadoras, overlock y collaretas. Hanome alta gama. Máquinas para toda la vida. Bueno, y estamos aquí con Carolina Rizzi. Hola, Caro. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Bueno, me alegro. Me encanta el proyecto, ya te había dicho antes que te felicito lo lindo que ha salido este patchwork. Ya estamos con todo lo de Navidad, así que para empezar a trabajar con tiempo. Para trabajar con tiempo, exactamente. Bueno, te escuchamos, Caro. Gracias, Norma. Bueno, para poder hacer nuestro centro de mesa vamos a elegir seis telas, si es posible en degradé, y que dos de las telas sean bastante más claras que las demás. Las vamos a organizar en nuestro degradé y vamos a cortar cuatro tiras de cada una de las telas y las vamos a coser por el lado más largo de esta manera. Yo acá ya las traje cosidas y vamos a empezar a trabajar con un grupo de telas a la vez. Vamos a empezar por emparejar. Hoy vamos a necesitar dos reglas para poder hacer nuestro trabajo y vamos a ubicar siempre la tela clarita abajo. Vamos a ayudarnos con la regla para hacer un corte bien perpendicular para emparejar todo el trabajo. Y ayudándome con otra regla, voy a tomar la medida caprichosa, podría decirse, de cinco pulgadas y media. Haciendo coincidir el vértice y la medida de las cinco pulgadas y media, voy a hacer una diagonal. Y a partir de acá voy a empezar a trabajar. Voy a dar vuelta la pieza y voy a cortar para poder hacer los cuadrados de mi trabajo. Con ayuda también de la otra regla, voy a hacer ocho pulgadas en este sentido. Voy a apoyar bien en la diagonal para poder hacer un corte bien recto y bien paralelo. Voy a trabajar de este modo. Acá tengo lo que va a ser después uno de mis bloques. Voy a trabajar del mismo modo con otro... Vamos a acomodar bien la regla. Con otro corte más. Así vamos a trabajar. Nos van a salir cuatro cortes de cada uno de nuestros grupos de tela. Y en el final, que nos va a quedar un pedacito que no nos va a entrar otro bloque más, vamos a cortar tiras más finitas. Como de una pulgada y un poco más, que nos van a quedar así. Después de estas tiritas les voy a mostrar cómo coserlas para hacer uno de los bordes que nosotros tenemos en el centro de mesa. Vamos a seguir trabajando con los bloques entonces. Una vez que yo tengo los bloques cortados de este modo, los voy a hacer cuadrados. Entonces, me voy a ayudar con la regla, como siempre. En uno de los vértices voy a cortar el excedente que tengo. Voy a cortar de un lado y voy a girar y voy a cortar del otro para tener un cuadrado de 8 pulgadas exactamente. Voy a tener cuatro bloques de estos para cada estrella que yo haga para mi trabajo. Yo en este caso del centro de mesa tenemos cuatro estrellas, por lo tanto vamos a necesitar 16 cuadrados. Yo acá tengo uno ya armaditos y estos bloques los vamos a acomodar para hacer cada una de las estrellas. De esta manera vamos a hacer coincidir las telas más claritas al centro. Por eso elegimos dos que sean más claras porque así se destacan y queda bien la estrella. De este modo los vamos a unir las cuatro. Después vamos a unir con las otras para hacer nuestro top que después se los voy a mostrar ya completo. Ahora vamos a ir a la máquina y les voy a mostrar cómo unir las tiritas. Es importante, donde teníamos las tiritas. Es importante nuestras tiritas unirlas, nosotros nos quedaron de este modo en la diagonal y las vamos a unir siempre que unimos tiras desfasadas. Más o menos el desfasaje que nosotros necesitamos es de un cuarto de pulgada. Y así vamos a coser para que después, al momento de nosotros abrir la costura, y ahora van a ver, las tiritas nos queden bien horizontales. Yo ahí puse el pie de cuarto de pulgada para que sea una costura exacta y ven que ahí me quedan perfectamente alineadas todas las tiritas. Así voy a trabajar todo lo que yo necesite para poder construir todo el borde. Acá yo tengo ya el top terminado, la parte de arriba, con todos los bloques ya armados. Ven que tenemos las cuatro estrellas y a partir de acá vamos a unirle los bordes de manera muy sencilla. Siempre los bordes unimos del mismo modo, siempre ponemos arriba y abajo y después en los dos costados. Vamos a poner primero el borde verde. Ponemos el verde porque así nos hace... Se los voy a ubicar ahí para que lo vean mejor. El borde verde, al coincidir con el último color, me va a unificar y me lo va a cerrar mejor el trabajo. Después le voy a unir la tirita de colores, estas que trabajamos recién y que fuimos haciendo. Y por último vamos a unir la tira más clarita que nos va a hacer todo el marco al trabajo. Siempre que trabajamos, acuérdense, lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos en cuanto a la prolijidad, en cuanto a que las tiras nos queden bien derechitas y bien prolijas. Una vez que tenemos todo nuestro top terminado, armamos el sándwich y lo quilteamos. Yo en el caso de este terminado, lo que hice fue trabajar el quilteado con un hilo metalizado, para que le dé un poco más de color. Y así tenemos todo nuestro trabajo terminado. Lendísimo trabajo, precioso. Y muy fácil, muy fácil, porque son tiras, solamente esa inclinación como caprichosa que digo yo, y después son cuadrados nada más. Y colores bien navideños. Bien navideños. Aparte tiene un touch así doradito, muy lindo, brillito, precioso. Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias Norma. Bueno, Caro, hasta la próxima. Nos veremos en la próxima. Con otro proyecto navideño. Perfecto, ¿cómo no? Sí, porque además se viene el especial Navidad de Patchwork, a no perdérselo, porque está lindísimo, imperdible. Imperdible. Nuestra palabra, imperdible. Imperdible. No se lo pueden perder. Bueno, y ahora seguimos con Silvina Buquete y una hermosa canasta navideña. Ya salió Patchwork Navidad, una edición especial para decorar las fiestas con la alegría y el color de la Navidad. Es el especial Patchwork Navidad de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya está en todos los kioscos el número uno de cestería con papel de Ediciones Bienvenidas. Una técnica fácil y económica para usar cualquier tipo de papel. Original jarrón, bandeja redonda, bolso animal print y mucho más. Objetos prácticos y decorativos creados solo con papel. Es el número uno de cestería con papel de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Bueno, y estamos aquí con Silvina Buquete. Hola, Silví. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Buen día a todas también. Muy bien. Acá para trabajar con un trabajo bien navideño. Bien navideño, como hemos prometido a nuestra audiencia, que es el mes de Navidad. Exacto. Una canasta especial para poner las cosas en la mesa navideña, que siempre tenemos un montón de cosas. Las canastas dulces y a veces no sabemos dónde ubicarlas, bueno, ¿por qué no tenerlas bien decoradas en un lugarcito? Sí, totalmente. Una canasta hecha en papel, que también sirve para hacer un presente, que también viene bien para regalar canastas. También, también. Y con un presente en estos días. Sí, sí, totalmente. Así que una buena idea. Para todo uso, cada uno, la cuestión es aprender. Exacto. Escuchen a la profesora y lo van a hacer. Muy bien. Te dejamos trabajar. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer esta canasta. Les cuento que para hacer esta canasta vamos a usar varillas de papel de diario. Recuerden que yo corto las tiras de papel. Digamos que acá las traje un poco más chiquitas, pero si quieren una canasta más grande vamos a tener que cortar el papel bien a lo ancho para que sean más largas las tiras. Las vamos a cortar así en tiras y voy a hacer las varillas con una aguja de tejer. Si tienen algún hierro también finito lo pueden usar, pero lo más cómodo es usar una aguja de tejer. Lo que voy a hacer es colocarla no tan en forma diagonal, sino más paralelo al borde de la tira y voy a empezar a enrollar así la aguja sobre el papel. Empiezo por una de las esquinas, hago así para que esto se meta bien ahí, para que me ayude a poder empezar a enrollar. Acá el papel, bueno, se me rompió poquito, pero no importa porque nosotros seguimos enrollando y la parte de adentro obviamente no se ve. Así que nosotros necesitamos que la parte externa quede muy bien. Una vez entonces que llegué, como vieron al borde de la aguja, yo tiro hacia atrás y sigo enrollando. Así entonces vamos a preparar las varillas que para esta canasta vamos a necesitar aproximadamente, yo creo que unas 30 varillas es suficiente para hacerlo. Mientras están viendo Bienvenidas o ven otro programa, tranquilamente las van a poder realizar. Una vez entonces que tengo todas las tiras, todas las varillas, perdón, las tengo acá, lo que voy a hacer es cortarlas. Porque para la altura de esta canasta yo necesito, no necesito tan largas, necesito que sean más o menos de esta medida. Entonces las cortamos y las dejamos preparadas. Para hacer esto, lo que voy a usar como base, miren, yo acá ya los traje más adelantado, voy a utilizar como base de la canasta un cartón. El cartón es un rectángulo que le redondee un poco las esquinas y voy a empezar a pegar alrededor esas varillas que cortamos. Las vamos a pegar con algún pegamento universal, con cemento de contacto, con lo que ustedes quieran. Pero si no, también con cinta también es suficiente. Ven, yo voy colocando así de esta manera las tiras, ahí las varillas y las puedo ir pegando con papel. Porque esto después, cuando terminamos el trabajo, se tapa y no se va a ver nada. Así entonces vamos a colocar la cantidad de varillas que tiene que ser un número impar. Recuerden eso, que es muy importante, si no el tejido no les va a salir. Y si ponen impar, se van a dar cuenta porque cuando están tejiendo no van a poder seguir, van a tener que agregar una más. Así que, número impar de varillas, una vez que está todo pegado, ¿qué voy a hacer? Giro mi trabajo y voy a empezar a levantar todos estos parantes. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar cinta y voy a empezar a pegar todos esos extremos en la cinta para que esto me va a permitir poder tejer sin dificultad. Así entonces yo voy a sostener y voy a dar toda la vuelta. Sostengo todos. Una vez que los tengo todos arriba, voy a empezar a tejer. Tejo, miren, acá yo les muestro que yo ya empecé la parte de abajo para hacer más rápido. Ya tengo todo. Empecé, hice unas cuatro o cinco vueltas aproximadamente. Todo depende del tamaño de su canasta. Y una vez que hice eso, que tejí con la técnica básica de cestería, yo lo que hice en mi canasta es hacer cuatro o cinco vueltas, dejar un espacio libre y me voy a poner así para que lo vean. Dejo un espacio libre y vuelvo a tejer con la misma técnica, empiezo de nuevo. Yo me fijo en la vuelta anterior, si empezó, si está por debajo, acá la voy a pasar por arriba. Y así entonces paso. Una por debajo, una por arriba, una por debajo. Ven, acá hago así. Acá como ya le saqué la cinta, porque ya tiene la forma, ya mantuvo la forma, puedo yo hacer esto. Empiezo a hacer esto. ¿Ven qué fácil? Uno sí, uno no y sigo tejiendo. Así de esta manera, entonces, voy a hacer más o menos otras cuatro o cinco vueltas, todas seguidas, y después cuando termino voy a dejar como excedente de borde más o menos un centímetro y medio de cada varilla. Y me va a quedar así, de esta manera. Acá ya lo tengo más o menos terminado, obviamente más chiquita, pero bueno, acá les dejé los bordes. ¿Qué voy a hacer? Para hacer los bordes es fácil. Voy a tomar y voy a tratar de enganchar el borde dentro del tejido. Este lado va hacia, un lado hacia adentro y el otro lado hacia afuera. ¿Ven? Lo voy a tratar de insertar ahí, dentro del tejido. Pero voy a dejar libre tres y tres de cada lado. Acá ya ven, esto es para armar la manija de la canasta. ¿Cómo voy a hacer esto? Les muestro. Tengo un alambre, de estos alambres de fardo, alambre dulce, un alambre que sea maleable, ¿ven? Fácil de dar forma. Que lo voy a insertar dentro de una varilla. Y me va a quedar una varilla así, alambrada. Esta varilla me queda así, alambrada. Y lo que voy a hacer es insertar un extremo en uno de esos bordes que me quedaron excedentes y el otro dentro del otro extremo. Y voy a hacer es unir o pegar con cinta esa unión para que esto quede y no se mueva o no se levante. ¿Ven? Ahí hago esto, el otro lado también. Y ya me quedó formada la manija de la canasta. ¿Y qué hago ahora? Para que esto no me quede suelto, voy a tomar otra de las varillas y voy a hacer lo mismo que venía haciendo antes, tejiendo de la misma forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner, voy a empezar una así, ahí. ¿Sí? Esperen que lo voy a mostrar así para que lo vean. Paso por debajo, por arriba, por debajo. Y acá vuelvo y hago lo mismo, ¿ven? Paso por debajo de la primera, paso por arriba, por debajo y vuelvo. ¿Sí? Siempre necesitamos mínimo para tejer tres varillas. Así que con esto podemos hacer toda la canasta, toda la manija de la misma manera y ya nos quedaría lista. ¿Qué nos queda? Pintarla. Como es navideña, bueno, yo la pueden pintar de un color. Yo la pinté con barniz y un color marrón para que quede bien mimbre. Para que quede bien de mimbre. Bien mimbre. Y después podemos ponerlo, mirá, yo acá traje una cinta esta de papel. Me encantó esa cinta. Que se la pasé. Ah, es de papel. Es de papel. Ah, es de papel. Es de papel. No, 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 es de papel. Que yo un poco, bueno, la chequeé un poquito, podemos arrugarla y pasarla por los lugares que queda libre. Claro, claro. ¿Sí? O alguna tela, las telas tan bonitas como usaron antes en el Pacho porque son divinas. Sí, sí, sí. Esa también podemos pasar una cinta. ¿Y este papel dónde lo compras? Esto lo compré una artística. En una artística. En las artísticas, sí. Lindísimo, quedó precioso. Después decorarla y ya nos queda libre. Decorarla y a usarla. Exacto. O regalarla o lo que sea realmente. Claro, porque a mí me gustan mucho esos presentes que uno regala con cosas. Sí, con cosas. Un micro emprendimiento. Precioso, precioso. Bueno. Gracias, Silvina. No, por favor. Nos vemos. Muy bien. Hasta la próxima. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Qué programa, ¿no? Yo la he pasado lindísima. Me parece que hemos hecho cosas lindísimas. Un emprendimiento textil con Gisela Acuaviva, patchwork para Navidad, la cestería tan linda. Realmente todas cosas posibles de hacer, realmente. Estoy orgullosa de que podamos hacer estos proyectos para que vos los puedas utilizar a tu manera, como mejor quieras. Lo bueno es saber hacer estas cosas. Poner manos y ponerse a hacer las cosas con energía, con ganas, con muchas ganas. Bueno. Hoy es fin de, así que nos vamos preparando. Yo las voy a esperar el lunes a la misma hora, si Dios quiere, como siempre, como todos los días. Espero y les deseo de corazón que pasen un lindo fin de semana. Disfrútenlo con amigos, familia, con quienes ustedes quieran. Pero pásenla bien, con luz, con amor, con alegría. Es lo más importante. Con serenidad, con paz. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Y las estoy esperando nuevamente el lunes. Chau. Y pasen un lindo viernes también. Chau. Chau. Y el sol brillará. Chau.